Música 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 Teratakan Sukangrawu Tumatapur Tamis di hidup Sukangbalakan Tumat 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 Mali konek Di jaman si Mono Terus namu Setiap landuhu Música Música M 是 Naksim Tom Taba M Tumat Tumat Im M Resna kukti no mo mati No ra ono lintang kangsu muna Amo mi ho papo janu ¡Suscríbete! 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 ... 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 les agradecemos de Asifanada No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Sincronización Andrea Oroz 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 y 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 en fin de agua pangandik o el abuelo con su parte para jadipun bopo sukiarso sasono milapan diorosa keparipun kah sumangga against monggo dun hai 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 bismillahirrohmanirrohim Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Pesu'anipun Bapak Aris Mariano Sagotra. Gulowongso saking Mojogedang. Lumantaripun saking Lumeberipun. Saking para warga masyarakat Sakiwotengenipun. Ugi Bokbileh. Kata warga masyarakat. Ingkang batun saking Kulo Aturaken. Dumlah wilanganipun. Namung sedoyo kolowau. Dado saking bot repotipun. Panjani pun Bopo. Supriyat Nodasan Ibu Sulastri. Pramil Awisaking Meniko. Tebisaderingipun. Panjani pun Bapak Aris Mariano. Mawantu-wantunyumun. Agungin Samudera Pasami. Kajawi Saking Meniko. Menggapi suwanipun. Bapak Aris Mariano sekalian. Kinan-nenan. Ubarampe jangkep. Sarto. Setunggalipun nawolo. Ingkang isinipun arto. Kulo Biambak Batun Mangertos. Jumlah wilanganipun. Namung sedoyo kolowau. Kulo Aturaken. Dumateng Panjani pun. Bopo Supriyat. Sekalian Ibu. Mureh Ing Mangke. Anggenipun. Amargyo. Risang Temanten Sarimbit. Mugi Saged. Lantar Gangtar. Batun-wantun aral. Satunggal. Menopo-menopo. Kajawi Saking Meniko. Mbok Bilih. Ing Mangke Sampun. Tumapa Ing Gati. Pari Purnaneng Bahargian. Panjani pun. Bopo Aris Mariano. Sak Gula Wongso. Mugi Kepareng Nyumun Pamit. Saking Wismo Bahargian. Bade Wangsul Dumugi Kriyani pun. Soang-soang. Pramul Awis Saking Meniko. Mugi Kepareng. Panjani pun. Bopo Supriyat Nos. Sak Gudrah. Gula Wongso. Sak Pengkeri pun. Panjani pun. Bopo Aris Mariano. Dalasan Ibu Daryanti. Sak Gula Wongso. Mugi Tancah Mangkeh. Kawil Dengan. Katan Terman. Sedaian Ipun. Poro Tamu. Poro Lenggah. Kakung Mewa Putri. Ingkang Satu Kenur Matan. Bobile. Namung Mekaten. Lansemantan. Ingkang Saget Gula Atoraken. Minong Kota Langatur. Saking. Panjani pun. Bopo Aris Mariano. Sekalian. Kula Pribadi. Ingkang Kepareng Matur. Wonton Ngar So. Panjeningan. Katah Kekirangan Kalapatanipun. Mawantuan Tunyun. Agung Insamudro. Pahasami. Ingkwasono. Bilahi Tobek Walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gamblang Ijang. Ijilin pengantikan Pasrah Ingkang. Kaudah Sabdo. Dining Panjani pun. Bopo Sukiyaarso. Bebasan sasengkang. Datan karbet satanipun. Pramiloh. Hawe Sakyimeniko. Doyo Doyo. Katampen Atur. Tinampi. Dining Panjani pun. Bopo Sunar. Sasono. Miwah. Pandewasa. Keparipun. Semoga. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Bapak. Dining Panjani. Sangat lu. Semoga berharga. Hormati. Semoga berjalan. Kamu. Yang disarankan, Menjaga Semoga. Yang disarankan, Yang disarankan. Yang disarankan. Yang disarankan. Yang disarankan. Yang disarankan. Saya berpingkat. Yang disarankan. Yang disarankan. Yang disarankan. Tara melhores. con Ibu Selastri, con Ibu Hamugugati, Pulo Kadawan Matur, Nunggih, Nampi, Mengkah Pasrah, Temanten Kakung, Ingih Menikoh, Putro Jalunipun, Penyariunbun, Bopo, Aris Mariono, Ibu Daryanti, con Ibu Daryanti, con Ibu Daryanti, con Ibu Daryanti. y me dike culo sacerigipo en la cena que natura que que se hagan se hagan muño aken raos puji syukur alhamdulillah wantan akses dalam al-allahu s.w. akses bileh culo lan penjengan sekalian ngantos dunggi siang meniko tasih dipun paringi pinten pinten kankim tan ing anta wisipun ingin meniko nikmat sehat sempat lan sana sipun sahingga culo lan penjengan sekalian sakit angestreni menoko ingkang jajah sepuluhan hajat penyanyipun bopo supurian no sekalian ibu ingkang sepindah ingkri kolau penyanyipun bopo aris mariono lumantar penyanyipun bopo bayan subiar hangat turakan salam taklim kunjuk wanteng asli bopo supriyak no kanti atur wassalam walaikum warahmatullahi ing beriki ugi pulau sulisari rosa ibu bopo supriyak no ugi ngatur salam taklim kunjuk wanteng asli pun bopo aris mariono sekalian ibu kanti wassalam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ingkang selah dengipun ingkang bigatos penyanyipun bapak aris mariono lumantar penyanyipun bapak subiar amas serahakan menggah anak mas temanten kakung putra dalu sakit penyanyipun bopo aris mariono menggah pengajab putra temanten kakung kalau supasih pun ingkih menikah ijap soho dipun daup apken kalih putra putri ini pun bapak supriyak no sekalian ibu ingkang sesilih rorayu abid panis kakung bapak sopor ibu menggah anak mas temanten kekalih sampun kalampan hijab kalau ingkang antawist abuh itu meninggi hawit dung pang ispinipun penyanyi bapak keparang rawuh anak mas temanten kekalih manger ayu wilijeng ngelir bayo yang selah dinipun yang berikui lumantar penyanyi bapak mbak suki haris kajawinya wanaken anak mas temanten kali ugi angaturaken ubo rampe dangkep soho drancang seto ingkang ipsi meredono meredono ingkang wilangin pun buatan mangkertos ingkri kulo minongko sulih sariro saya penyanyi pun bapak supriyano menggah sedoyo peparing pun pulau tampi kantib bingan mana lant ngaturaken ageng panwun dinip nyanipun bapak arish marjono sampun paring ingkeng sakit dan dosaken ringan ipun beban ipun bapak supriyano sekalian ibu ini yang selagi ipun yang mangkai saya pilih bagi yang pilih pilih yang dapak teman kekalih soha sedoyo ubar rampi yang ma kepuan kalian dapak teman kekalih sampun sampun ketawa di hati yang anak mas teman kekalih de un lado Entonces se lo hicieron, yo decidí Si se llamas a Paripurna Ayuan Así que la señora, se apuntó Paripurna No me díaz, mía Aris Mariano En las dos rombongas de unido, yo me díaz No me díaz, no me díaz, yo No me díaz, yo me díaz No me díaz, díaz y díaz Y de unido Los otros lugares en el hogar, en el hogar y en el hogar, en el hogar. Los otros lugares en el hogar, entonces en el hogar y enfadar. en la ciudad de la ciudad de la ciudad, ya que se nos muenca la gente que nos muenca, desde que nos muenca la gente que nos muenca. Agradez-lelíngan de Bapak Sukarno, que nos muenca la gente que nos muenca, que nos muenca la gente que nos muenca. Cuando nos muenca la gente, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh When I was tratando de la guerra I met en la guerra I llora de la guerra Y me rolaba De la guerra ¿Qué pasa si lo estaba grabando en la guerra Subriano Ibu Sulastry La guerra Es que se resignaron en la guerra Do la guerra En la guerra El illegallyので Seguro ... ... ... así gina rio Rengganing Hai Bale wisno hanya ketatkan agenipun sambil Hai kekabdangan hanya peketaken agenipun lebih sanan semoga pun tapi y 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 a todos los me da mal en parte de bobo se muñe salienta y panggahan sur edipan la humana es unhabitati pancadipun bobo sufriatros kalian ibu gina hamboyong yo me quiero ver mi caso de que me quiero aquí me quiero ser tan bien como yo me quiero porque me quiero ser tan bien y como yo espero que que me lo que lo que lo que ¡Suscríbete al canal! 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 la en la casa y en el más teman ten sarimbit en casa perlu hang lolos ponang y duung engang masih senengker wanteng gigi ring risang teman ten kagum semonggo kator 24 jenipun bopo bagio Hai habis cuma jending Toto Adichro terdak sungkeman keparang badi kami Witan hai 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 tu papa yang Toto Adichro sungkeman perempu padan yang orang mau ibu Hai ugiota satu mungkul mering ibu perpihi Hai sepanggol kunjuk depan tempat jadi pun bopo bagio ini harus lolos ponak duung kutun risang teman terkadang masih senengker buatan gigi ring risang teman ten kagum kutang kapasitas kita y 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 Rumongo sobong. Rasa ni hivirte yo, Nanti bebbek, Cielo ning penggalek. ora. Ya ganaren.. Pun romo katembain. Sebaisa ni kenropo pangaberti. Malu. Muey diele tak openi. Bebasan kuncun nganti gelung. Yomong lagi sepisaan ikipun romo nompo darmo bekti poro puto Jameng siro tubung puling wadono ngaras podo sungguh kemarang pun bopo Dodok manah ipun bopo ngantituh prosoh hamilir bucu ingrik monger Yomong lagi sepisa anak bekti poro puto ngerti labuh labedek sudarmo Dole Iyi romo uangkan pengundi ko ingat dari aku titip anak ku wadon abid pangista Jameng siro wos keparan mengkugarwo Yo anak ku wadon abid pangista Malah kaporo upe nono kanti benci Buk menowo kanggu lanjaran tumrap urib uyonggir Iyi romo sendi ko ingat dari kami Mie cilangan niro gusti Lampah iro alon Lampah iro alon Iyi romo uanggir Iyi romo uanggir So en la iro yin ne ¡Suscríbete al canal! 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 en ayakkanin nagari, enkang dados pandan-pandaming poro kaulo dasik, enkang sinubeng pakurmatan, dumateng poro alim ulomo, kiayi haji, haja santri, enkang rintun daluh, tanca sumandeng, mering kitapeng suci wahyuning ilahi, enkang dados panuntun keblating panembah, enkang satu huluh ring budi. Datang kanton dumateng sang yang ning poro tamu, kakung sumangano putri ngetancah kaulo hormati, langkung-langkung yang pun bapak aris mariono dalah ibu daryanti, sak kutra, sak penderek sedoyo, enkang kaulo hormati. Bapak kata lumpen kadang-kadang, meredo muda tumaruna, enk padekahan kepoh, enkang pantes tinulat tinulado, kasudarmaneng satuhu bagyo sahamu ya. Uge langkung-langkung penjenipun, bapa wakil bupati karanganyar, bapa kristanto sarjan ekonomi magister manajemen, enkang tancah kaulo hormati, uge seni budaya campur sari asipanada, uge sedoyo ngkalo tresnani lan uge kaulo hormati. Semoga ing miliki kaulo nggembil kamar dikan panjenengan, awit ngeruntuti dauh, saking pengendali orang, kinen hang ngaturaken, menopon keng dados niat hajatipun, saking punya ipun, bapak supriyatno dalah ibu sulastri. Namung saya jaringin pun kaulo lajengaken, semoga kita dari akin, tancah ngunju akan raus pujo dalah puji syukur. Dateng sodara subhanahu wa ta'alam, awit karono limpan, itu sakit makam palmanunggai, wanten pargian ing rino kalenggahan, kandi kebaeng kawilu jengan, amin, Allahumma, amin. Wajinnya salajengipun, mbobili saking penjenipun, bapa supriyatno dalah ibu, kandi lumantar kaulo ngaturaken, mengayubah biyawilu jeng rawaipun, ngaturaken panuun, wajin ngaturaken su geng rawaipun, dimatang para bapak, soho para ibu, para tamu sedayaanipun. Hingkang sampun, lombarakan waktah sopenggalih, sehingga sakit ingestreni, menopong dados niat hajatipun, saking yang pun, bapak supriyatno dalah ibu sulastri. Wajinnya salajengipun ugingat raken panuun, dimatang sana kadang, tonggo tepali, sedere, sedaya, langkung-langkung, warga ing padakan kepoh, khususipun mali warga RT Kalilikur, hingkang sampun, paring, ego, pratikal, bau suku materil, soho, sepirituin. Sehingga sakit dalam melancaran cakipun, keporo sakit hanya kapi, menopong dados niat hajatipun, penyepun, bapak supriyatno dalah ibu sulastri. Kandiminikang meriki saking keluarga, nerek dongopamuji, muki sedaya niat say panjeningan, estu-estu pikanto uliru ing kengkata, muki sakiton, dadosak, ting dinten, minggu pagi, surya, selangkung, September, kalih wukali dikur, penyepun, bapak supriyatno dalah ibu sulastri. Mengkugati, netepi darmaneng ngasepuh, netepi darmaneng ngagesa, wali matul urus, ngijab kabulakan, soho, ndaupakan, hamisudo. Putra putri nipun, roh-roh ayu, apit pangista. Putra putri bapak supriyatno, kalian ibu sulastri, hing padakan kepoh meriki RT Kalilikur, desa Wonokerso, ketama Tenggedawung, kabupaten Sragen. Hingang sampun, kalanca ama ijab, soho, kadaup, kawisudo, kalian bagus. Barayan, Laksmana, Putra Kakung, Bapak Aris Mariono, ibu Daryanti, saking Mojogedang, RT Tigo, RW Kalih, desa Mojogedang, Karanganyar. Kandimeniko, yang meniki, saking keluarga, nyuntambang berkah, dungo pamuji, mugi-mugi, angin, enggak ada hajat, porwo, madyo, ngantas usana nipun, tanca manggihira, hayu wilucing selamat, nirbayong, botun-botun, aral satunggal, punopo, punopo, amin, Allahumma, amin. Khususipun, malih, pinanganten sekalian, anginipun, gebyur, beberaya nagung, mikio sakit dados, keluarga, ingkang sakinah, mawadah warumah, paringino putro, putro ingkang soleh, soho soleh, amin, Allahumma, amin. Poro bapak, soho poro ibu, wadunis, salajengipun, saking keluarga bapak, supriana dalha ibu, anginah mengugati, sana jandangu, katoto karancang, nanging, ngatoh titi wansi, ingrino kalenggahan, ngelenggono, tasih katah, kekirangan, soho kalepatan, kirang nunjuprono, lan kirang sekeco, awit, aruh, lungguh, nopo denes, suguh, papan palenggahan, lan samukawisipun, mawantu-wantu, nyewun agunging, samudro, pangaksamu, tanambo beli saking, kadang-kadang, muda tumaruno, angin lumados, unjuan, sarto daharan, keparngomang suling rahabi, sakeparngipun, kanti kamar dikanipun, yaipun, bapak, supriano dalha ibu, ngerawahkan seni hiburan, campur sari, asipan nada, menikau wanten biduan seniwati, dan jangkep, em sinipun, bapak bileh, sambun dipen tepangakan, kalau wau, muki-muki, saget damel, renor, nane penggalih, porotang musid doyo, ngantos, paripurnaning, pahargian, ing rino kalenggahan. poro bapak, soho poro ibu, mabileh, makatan lah semanten, bodro dayoguno, kaulo, pinong kotalang atur, saking, dahapun bapak, supriano dalha ibu, sulastri, enten cacat cewetipun, kirang tatah titisipun, angin kalau matur, awit kirang pun, pangertusan jubling mana, kaulo gimawantu-wantu, niun agungeng, samudera, makatan lah semanten, akhiru kalam, bila taufik, waridawal inayah, assalamualaikum, warahmatullahi, wabarakatuh, waalaikumsalam, warahmatullahi, wabarakatuh, gamblang, bijak, wiosing pangan diko, pinoto, kandititi, tatasing wicoro, luh durik, paromo sastro, datang kenong, sinangkit, ing mingkoro, saya cedap ratondo, indaing budoyo, amindui, sengsem, ing, waradoyo, atur, pangayibakyo, seking panjang ikon, bopo lurah suparno. Kujur cagung ini berlenggah, perutamu, kakum sumawana putri, inggang satu, dan nanti pak permatan, tas dikepareng, lajeng agen, luatening, adi joro canda ipun, diinggih menikuh, boto, boto pangiston, saking keluarga geng, jatmojo temanten, sarimbit, lakung rumi, keluarga geng, saking, jatmojo temanten, kagum. Binantu saking pak hormatan, panjang ipun, bopo wakil bupati karanganyar, bopo haji robet kristanto, binan jengkar saking sasono palanggahan, yang saya perlu, asum, buji pangistu, dimana teman temanten, sarimbit, lantaran, boto pangiston. Dini yang panggih, semambung, keluarga geng, pangarak, pangomyo, yang setmojo temanten kagung, inggang sepindah, panjang ipun, ibu Sri Mulyani, mawan, sekeluarga, temanten kala jahkan, bopo pujo, marjoko, sekeluarga, wanten maleh, widodo, sekeluarga, wiwi, sekeluarga, lajeng eyang suripto, sekeluarga, lajeng, bopo bampang utoyo, bopo, kadiman, bopo joko sutrisno, miwa bopo suparman, kajeng bopo agus lakdianto, sekeluarga, bopo sukoco, sekeluarga, bopo carik, sekeluarga, dinengkang bekasan, keluarga saking, lalung, lopo lalang, lagi tulisan. Oke, makasih, ini yang jenggar saking saksan, lopo lengkasat, tinggal boko sawitji, sinambi, hamidah, ngetahkan, atur libur, saking kadang-kadang, dari Asifanada, yang karpun pangarsani, dan mumpah jenipun, roko mas, geger, roko mas, geger, ya, bikinok geger, musti, nah, ya, marek geger, ya, ini, kita panggil, yang widuwati cacah, wonton kali, ini, ini aku, rupati tepuk, jalan, ini, orang tahu, amor, ini dimori, tak meteng, jadi, ya, mas, ya, dari atur libur, wateng asawanti, gue sami, senambi, foto, foto, pangiston, begdalipun, tasim, mirungkan, gue, bila, yang panggil, pariporno, pacaripun, bopo, wakil, bupati, foto, pangiston, kalian, teman, kalian, ambil, kasdu, atur, donos, wanten, bila, begdalipun, kita, semanggakan, namun, kebarang, kebeni, begdal, bila, ing, wau, wanten, sabur, wanten, cecolo, mongkot jam lolas, porno lo mas, okey, siap, oke, bago kadang, kulo soan, krio mangarasong, dere nguri, nguri, budoyo, cabi, cabi, tilaraneng, para luhur, Enca, olah kasus sastra Popo Supriyadno, kalian ibu solastri kepo Ingkeng tansah mengkukar so Mukikus dihambar kahi Fitna rasuat sabrakadang campur sari asifat nadia Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wasabihi ajamai aman Duhun kaladun Langkuh krumin monggo Kita tansang ucakan rosu koreng arso Dalam gos dikampuan Boleh keadaan disiakan kelegahan Kau lelan panja dengan tasitipun Paring kesehatan kesara Sentalah kata terukun Katiti tasitipun Kau lelan panjang Bapak submitted Kau lelan panjang Pertama Dukoh kepo Kali Likurun Kau lelan panjang Tansah menggih Selamat beli jenggo Halangan setunggal Tandu Kau lelan panjang Kau lelan panjang Kau lelan panjang Kau lelan panjang Bapak Subriyadno sekalang ibu Selastri no lo que sueldo ngopang es de niput erica antaragen tenangante porque hagan pun ngebir berperaian tenangante kagali datas akan keluar doyek sakinah mawadah warma amin allahumma tebateng sesepung finis sepung ingentipun sepangan ingentan sampaikan tebateng bapak ibu ingentan saklo hormati tebateng tarono muda mudi ingentan la persona suga que panggian mali por acá dan campur sari ah si pan y en el sopa jengan sambut dipen sabisi vokales-vokales kali sacai pun tan kali en si en el sopa jengan sabarubadhe tas libur temadeng torta musidipin kanti sabariburnanipun paybanan hanangin sajari pun sabi kalampahan katar kedining barokadak gajang campur sari asyikon mobilisama kehengan cas libur gerang-terap gerang peranane penggalipun panjena ngejabi pelatas namistarana emisi mijil sakiponokar so kedabung seraget nyunganakan gungisye pangkutan ikin sakatakadai bit bangga kelas jengan kating ngatorakan atur pambukun hari ini sabaribur padengkul jemenkan sudukal nyawiji jepun hawiti hari ini dia jeng novi katuran jemen ngejeng ayo padatang kalah jengan hari ini kok kali sih kok kali ya jeng dina ya jeng keparang jepunan ong ch fuel jengan jengan hari ini baca campur yo yo y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ricardoดalça ¡Gracias! 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 ¡Ja! ¡Gracias Segue! ¡Gracias Ora deux ¿Qué es lo que me gusta? y tocó tangan-tangan punacitir boton de atas nama yuk lali janjini y 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 Gracias por ver el video, gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 la leñcha pié mas ojo jele tonyawang aku semoga kong mas asifan nada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , Gracias. Gracias. , Gracias. 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 , Gracias. 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 , en el mundo y 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